Sobre todo a mediados del siglo, la liberación femenina ha logrado dar a la mujer un sitio muy importante en las ciudades de todo el mundo. Guarden silencio, por favor. Sentados. Si se dan cuenta en el párrafo que leyó Marcos, el libro habla de las sociedades modernas y de la igualdad de los derechos del hombre y la mujer. Continúa, Marcos, por favor. Así que María del Carmen entra muy temprano a la escuela. Esa muchacha es como un tigrillo. Sí, es como el único lugar que conoce es el pueblo. Nunca ha salido de las fincas, se ha criado como un animalito. Si no fuera por la señora Cristina que se ha empeñado en que estudie, estaría peor. Me llama la atención cómo la quiere mi tía Cristina. Bueno, María del Carmen, se ha ganado ese cariño a la buena. ¡Ay, choquela, no lo soporto! ¿Ya se fijaron que la trae conmigo? Ay, eso es pesado, no le hagas caso. Mira, lo que pasa es que él dice que tú te crees mucho siendo la hija de una criada. Pues qué mala onda eres, ¿eh, Paquita? Ay, yo, ¿yo por qué? Ay, ¿yo por qué? Pues sí, pues yo nada más repito lo que hago. Ay, ya no discutas, no discutas, total. Pues sí, es cierto, ¿no? Además a mí no me molesta. Pues sí. Bueno, pues también dice que tú ya ni la muelas, ¿eh? ¿Yo? Pues sí, que si reprobaste el año pasado, pues mejor ya deberías de ponerte a trabajar. Ay, pues fíjate que reprobé porque me tuvieron que operar. Pero aún así regresé porque quiero estudiar una carrera, fíjate. Además, ¿a ti qué te importa? Ay, bueno, ya, 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 nos vemos en serio. ¿Qué te parece si está aquí en la seca? No, no me hagan caso. Estoy segura de que todo lo que dice es cosa de ella. Sí. ¿Cómo le tiene envidia a María del Carmen? Ay, pues sí, con su pan se lo coma. ¿Esa babosa se equivoca? Si cree que el ser hija de una criada es un insulto para mí. Claro. Yo conozco mi lugar y además respeto a todos. Eso sí es cierto. María del Carmen, quise darte una sorpresa. ¿Se van a subir o no? Ay, claro que sí. Y yo también voy con ustedes, ¿sí? A ver, momento. ¿Para dónde vamos a ir? Bueno, vamos a comer a donde ustedes quieran. ¿Pero aquí en el pueblo? Ay, no, en el pueblo no. ¿Vamos a Villahermosa? Bueno, ya les dije que yo las llevo a donde quieran. Ustedes elijan. Ay, sí, María del Carmen, vamos a Villahermosa. Están nomás a media hora. ¡Dale! Ay, bueno, pues si ustedes quieren, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Súbanse! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Raquel! ¡Vamos, Raquel! ¡Vamos, Raquel! ¡Vamos, Raquel! Raquel, tú y yo hemos pasado momentos muy buenos, ¿eh? Y lo vamos a seguir pasando. Pero dime la verdad, Raquel, ¿de veras tú tienes guardado el pantalón que yo traía puesto el día que maté a Diego Hernández? Claro que lo tengo. Y bien guardado. ¿No me mientes? No. Ese pantalón me va a servir mucho. Ya viste que por principio sirvió para que perdonaras a María del Carmen. No se tuvo que ir de la casa grande. Me perdoné porque tú me lo pediste, no porque tuviera miedo de tus amenazas. O sea, lo que sea, ese pantalón es mi seguro de vida. Y nadie va a saber dónde los conto, mucho menos tú. ¡Maldito infeliz! Ya me vas a pagar por esto. Te lo juro. Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un Te quiero, te quiero ¿Te ha pasado bien? Ay, padrísimo. Fue bien como nunca. Antes de irnos de regreso a la hacienda, le vamos a ir a dar una sorpresa a alguien. ¿Ah, sí? ¿A quién, a quién? No se los puedo decir porque entonces ya no sería sorpresa. Sí, no es por favor. Tengan paciencia, tengan paciencia. ¿Quieren algo más? No, yo ya no. Gracias. Bueno, yo sí. Yo otra orden de peje lagarto. ¿Qué? Es que está buenísimo. ¿Qué? Sí, otra, por favor. ¡Gorda! Ay, ya. Por favor. Y tú no te comiste tan poquito, ¿eh? Gracias. Gracias. No, 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 no. Esto jamás había pasado antes. No, no, no. Algo le pasó a María del Carmen. Por eso no ha llegado. Y tuvo que ser algo muy grave. Miña, cálmese, por favor. Dios mío. No tiene ningún motivo para ponerse así. El doctor tiene razón, mi niña. Tranquilízate ya. Ay, mi niña, por favor, tranquilízate. No se suena. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Federico, qué suerte que te encuentro. ¿Dónde está María del Carmen? No entiendo. No entiendo. ¿Qué ocurre? Que alguien me explique. Mi hija Gemma no ha llegado a la casa y ella no acostumbra a retrasarse. La última vez que la vieron estaba con María del Carmen. María del Carmen tampoco ha llegado. Nadie la ha visto desde que salió de la escuela. Algo les pasó. Algo les tuvo que haber pasado. ¿A dónde tan solita, Raquela? No me molestes, baboso. No seas tan regla. ¿Qué tiene don Federico? Que no tenga yo. ¡Ay, suéltame, desgraciado! ¡Suéltame! ¡Cara, suéltate, desgraciado! ¿Entonces quién? ¿Quién se las llevó? Seguramente alguno de tus peones. El que haya sido se las tendrá que ver conmigo. ¿Te parece galleta? Buenas tardes. Ya llegamos. María del Carmen, gracias a Dios que llegaste. ¿Con quién andaban? Conmigo. ¿En dónde andaban? Fuimos a Villahermosa. ¿Y por qué no avisaste? No, no, no. No la regañes, tío. Mira, por culpa mía las invité a comer y demás. Nos pasó el tiempo. No pensé que estarían tan preocupados. ¡Les tenemos una sorpresa! Sí, sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Hola? ¿Están celebrando algo? La llegada de mi mamá. Débora, aprovecho para presentarles. Ella es mi mamá. ¡Ay, mucho gusto! Yo soy Débora Falcón, la futura esposa de su hijo, Carlos Manuel. Mucho gusto en conocerte, hija. Ya había oído hablar de ti. Ay, bien o mal. Por supuesto que bien. Sé que mi hijo te quiere mucho. Ay, yo a él. ¿Qué dices, tío? ¿No fue una sorpresa haber traído a mi madre a la hacienda? Sí, por supuesto. Bienvenida, Jacinta. Estás en tu casa. Gracias, señor. Vicenta. Sí, señora. Candelaria. Sí. Por favor, preparen uno de los cuartos de visitas. Jacinta se va a quedar con nosotros. Sí, señora. Ven. Sí, mi niña. Con permiso. No, señora Cristina, no hay necesidad. Me quiero regresar esta misma noche a Villahermosa. No, Jacinta, quédese. Así tendremos la oportunidad de conocernos mejor. Al fin y al cabo ya vamos a emparentar. Si me disculpan, tengo cosas que hacer. Te acompaño. Ustedes se van para la casa y está el chofer para que las lleve. Contigo hablaré después, a solas. Sí, papá. Bueno, por fortuna, ya todo se resolvió. No sabes el susto que le diste a tu madrina María del Carmen. No lo vuelvas a hacer. No. Ay, perdóneme, madrina. Se lo prometo que no lo vuelvo a hacer. No te preocupes, hija. Todos fuimos jóvenes y muchas veces hicimos cosas sin medir consecuencias. Eso es muy cierto. ¿Me van a disculpar todos? Con permiso. Ya vámonos, Gemma. Por el camino tendrás mucho que contarme. Sí, mamá. Nos vemos, María del Carmen. Hasta luego. Con permiso y disculpen las molestias. Si me permiten, voy a acompañarles. Y voy contigo, mi amor. Mira, Benito. No te rompo la cara porque estamos en el trabajo. Y no quiero tener problemas con don Federico. Pero la próxima vez, da en juego tu vida. Y estoy hablando en serio. Oeste. Adiós, papá. Desgraciado, Oeste. Ya vete. Y procura no volver a toparte con el bloqueo. Como si yo necesitara que tú me defendieras. ¿Qué? Lo vi todo, Benito. ¿Por qué te enfrentaste con Nebulogio? ¿Y por qué defendiste a la Raquel? La quiero, Pancho. La quiero hace mucho. Con un amor callado y sin esperanza. ¿Qué quieres a Raquel? Claro. Después de todo lo que se dice de ella. Pues a mí no me importa. La quiero a la buena. ¿De veras ya te vas? ¿No quieres entrar a despedirte? No, despídeme tú, mi amor. Ah, y no se te olvide decirle a tu mamá que le esperamos mañana comer en la casa. Vas a ver, me voy a esmerar cocinando para impresionarla. Quiero que me vea como una hija. Gracias, mi amor. Se va a casar. Se va a casar con esa maldita güera que ni siquiera lo quiere. No lo quiere como lo quiero yo. ¿Por qué lloras? O más bien, ¿por quién lloras? No lloro por nada ni por nadie. ¿Y tú qué haces aquí? Si te veo, don Federico, te puedo ir muy mal. Tú sabes que por ti soy capaz de enfrentarme con quien sea. Tampoco es para que hagas escándalos. ¿Qué novedades hay enojo de agua? No muchas. Nomás que necesitamos sombrar cuanto antes. Pues yo tengo ahí unos pesos guardados que me dio mi abuelita Candelaria. Te los voy a dar para que compres un poco de hijuelos. Y ándale, ahora vete. No quiero que tengas problemas por mi culpa. Ándale, ándale, vete. Yo te busco luego. Adiós. Carlos Manuel. ¿Cómo te olvido? Yo soy niña y mujer, ven otra vez. Te queda mucho por aprender. Yo soy toda mujer, con fuego en la piel. Siente mi ritmo hasta lo que sé. Nada importa si estoy contigo. Si el mundo habla, a mí me da igual. Solo quiero que estés conmigo. Que estés conmigo, que va. Yo soy niña y mujer, ven otra vez. Te queda mucho por aprender. Nada importa si estoy contigo. Si el mundo habla, a mí me da igual. Solo quiero que estés conmigo. Que estés conmigo, que va.